Música Que bueno gente de youtube bienvenidos Muy buenas tardes a este nuevo video tutorial En el cual el dia de hoy te traigo una sorpresa Por ser un grandioso suscriptor Y es el regalo de 236 suscriptores Que fue el regalo que pues iba a ser los 150 Pero de 150 iba a estar muy pesado Asi que reduci este Y traje un poco mas de variacion Y este es un pack de musica dubstep para los hombres Si es que asi lo quieres Y un pack de white papers pues para normal de las mujeres Y bueno si tu eres mujer y te gusta el dubstep No olvides que aqui puedes tener el pack de musica dubstep Sin copyright Que es lo que te estoy regalando a ti Y si tu eres carnal Si te gustan estos tipos de white papers No olvides pasarte pues por los white papers No hay nada machista aqui Estamos en equivalencias en hombres y mujeres Y bueno Muchisimas gracias la verdad por ser un suscriptor mas de mi canal Por estar al pendiente De mis videos Por darle like Y por estar aqui pues apoyando a los demas Al igual de mi forma Y la verdad por estarme apoyando En toda la trayectoria que llevo dentro de youtube Y asi no tengo mas palabras para escribirlo Pero bueno Vamos a aprender ahora como Como extraerlo Bueno la verdad no es un tutorial Pero vamos a aprender a como extraerlo Es un archivo .rar Que se lo voy a dejar en la descripcion del video El link de descarga Que va a ser la descarga a traves de 4shared La descarga ahi Como ya la ven Y bueno Una vez que ya estemos aqui Vamos a acceder a Extraer el RAR En este caso voy a utilizar el winrar portable Que va a ser pues lo que yo siempre suelo utilizar Porque no me gustan las instalaciones a veces Como ya me cambie de software Asi que bueno Vamos a extraerlo En este caso ya lo estoy extrayendo Para poder disfrutar de mi Dubstep sin copyright Y sobre todo mis webpapers Y bueno Ahorita no te voy a poder dar una vista previa muy detallada Al final del video te voy a dejar algunas 5 imagenes Y una cancion como de fondo del dubstep Que te estoy trayendo Pero bueno Ahorita vamos a ver Como va a ser Aqui ya tenemos la carpeta Con el nombre del RAR Y nos voy a llevar a esta onda Que vemos aqui Aqui vamos a ver dos carpetas Que dice pack dubstep sin copyright Como ya te recuerdo Esta era para los dos generos El hombre y la mujer Y puedes disfrutar tantito de ellas Y dependiendo de tu reproductor O algo asi Para tus videos Y bueno Tus webpapers en HD Tambien te los recuerdo Como te dije Eran mas especialmente para mujer No eran para hombre la mayoria Pero bueno Si quieres utilizarlo Y te gustan Pues bueno Puedes disfrutarlo No tiene nada de malo Disfrutar de un buen estilo Pero en este caso pues Yo estoy utilizando uno de Uno de los webpapers Y bueno Muchísimas gracias la neta Por estar aqui en mi canal Por suscribirte Por ser parte mas De esta onda de youtube Por ser parte de De una comunidad grandiosa Y te recuerdo Y te recuerdo que son 20 canciones dubstep Y 105 webpapers Para que puedas disfrutar De tus videos Y todas esas ondas Como yo lo hago tambien Y bueno Muchísimas gracias la neta La neta La neta Porque ya no me quedan palabras Para escribir Toda esta onda Del canal de youtube Son webpapers en HD Toda esta onda Y bueno La verdad Yo espero continuar En esta onda de youtube Yo espero seguir aqui Trayendo los videos Yo espero que todos ustedes Sigan mi canal Y que sigan aqui Estando al pendiente Al tanto De mis suscripciones De toda esta onda De mis videos Y bueno Como ya sabes Voy a estar subiendo Mas videos Constantemente Ya son dos videos Por semana Dos videos Por semana Porque ya nos estamos entrando A otra generacion Y son mas modificaciones En el canal Asi que muchisimas gracias Te invito a darte un giron Por mi canal Suscribete Si no eres suscriptor Este pack no va dirigido A nadie en especial Si no eres suscriptor Pues Puedes descargarte El webpapers De todas maneras Pero yo te recomiendo Mas suscribirte Para que puedas recibir Estas noticias Y especialmente Va para mis suscriptores No para ti Que no eres suscriptor Va para los suscriptores Como ya te recuerdo Y bueno Gracias 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 Mil Dios te bendiga Hasta la proxima Bye